En capítulos anteriores, Fando descubre que su primo Eduardo es el líder del gimnasio número uno. Se encontraban en una feroz batalla. ¡Muere! Ahí te va mi último Pokémon. ¿Quién será el ganador? ¿Qué? ¿Es un Charizard? ¿Es un Pokémon demasiado avanzado como para pelear contra mis Pokémon? No importa. ¡Ay, Pom! ¡Ataca! ¡Vamos a Charizard! ¡Es tu oportunidad! ¡Tan tan tan! ¡Eso no te quedará así! ¡Pokémon! ¡Yo te elijo! ¡Vamos, Squirtool! ¡Ataca! Squirtool, Chorro de Agua Ahora usa Movimiento Físmico ¡Adiós! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chiggizon! ¡Gracias! Bueno, mi güero, ándale pues, toma tu medalla ¡Conseguí mi primer medalla de gimnasio! ¡Sí! ¡Gracias!